Después de tantos años soñé conmigo, sentí en mi sueño húmedo tu bello cuerpo. Nos besábamos sin crimen ni castigo, reviviendo aquello que creímos. Pude sentir lo candente de la hoguera, hoguera solemne encendida por ti, fuego que no solo nace en primavera, fuego místico que hiciste para ti. Nosotros buscamos a vivar esa hoguera, con leña viva de aquel mágico bosque, en donde crecen los puntos de la higuera, que protegeré congelo a la bosque. La bella noche transcurrió lentamente, como haciéndonos el bendito pavor de hacer el amor desenfrenadamente, convirtiendo la noche en un resplandor. Hoy, quisiera morir soñando con ti, gozando conmigo este sueño prohibido, poniendo a tu ángel protector de testigo, cambiando nuestras almas por la vida. Yo no quería despertar de aquel sueño, quería seguir gozando de tu bien. Aunque nunca pudiera yo ser tu dueño, te bendigo por haberme sido bien. Nuestra hoguera cumplió con su contigo, desperté del sueño al amanecer. Mi lecho quedó húmedo con lo vivido, por el sol en donde fuiste mi mujer. Esta poesía lleva por título, sueño virtual. Fue conquista y reclamada por Mario Michel López.